Por acá, el último día que quedaba me lo dio el sorobongo en rojo Es un botoncito así, como esto Sí, pero más grandecito ¿Vos no viste el botoncito o no? ¿Por dónde cayó? El botoncito era un botoncito, ¿vos sabés qué es ese botoncito? Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy en estos días de fraudaciones En que conmemoramos la primera papilla del mártir Peperino Pómoro Junto a los putines descalzos contemplativos del veleño Firmes en la tesitud y nulos en la querencia Nos dice el mártir Peperino Pómoro Tutus incitrus, incitricus Para lograr un perfecto y pleno estado de babia dominical Queridos televidentes, y a propósito de esto Quisiera traer entonces a colaboración Aquellas palabras del Peperino Pómoro Regulando regulatis creyente in lotus Cuando el mártir nos dice Estando parabolando junto al lecho de piedra Con sus polainas puestas Se le acercan sus discípulos Libé, Tomé, Lamí y Sobé Y le dicen ¡Ay, Peperino! Y él dice Yo soy Peperino Íntimo de andino Yo soy aquel Que tenía un torino Y qué importante Estas palabras entonces Para actuar y reflexionar en nuestras vidas Con hondo tazón y verdadero teflón Y mucho sazón Queridos televidentes Sazonar Salpimentar nuestros corazones Queridos televidentes Para redondear y despedirnos hasta la próxima semana Y lograr un jacuzzi peperianal Nos despedimos Juntando nuestras manos Y apretando Apretamos todos bien, bien juntitos Apretamos, apretamos Apretamos, apretamos Todos juntos apretamos Y decimos con alegría Gloria Carrá Gloria Gaynor Gloria Estefan Gloria Trevi Divina, divina gloria Alelí, alelí Jiji, jiji Vuelve alelí Sucundumbo, sucundumbo Let it be Y hasta la próxima semana Queridos televidentes Sucundumbo, sucundumbo